... Yo soy Domingo Manduren, en teoría esta charla era de en Vegas, un colegal amigo en PSC, pero el chaval ha sido padre hace poco y está en su maternidad pues me pidió que viniera aquí a la charla y tiro un poco sus slides y vamos a ver qué sale. Os voy a hablar de Autosamit, que es una herramienta que utilizamos para lanzar experimentos de simulación del clima. Os introduzco un poco el Departamento de Ciencias de la Tierra en PSC. Tanto yo como Javi hemos aterrizado ahí hace 10 poquitos. Yo formalmente firmé un contrato en el primero de noviembre. Anteriormente nosotros éramos plantilla de de IC3, que es el Instituto Catalán de Ciencias del Pima, también en Barcelona. Pero nuestro jefe, Paco Douglas, fichó por PSC, el antiguo jefe de departamento se fibrilaba y al fichar por PSC pues nos hemos incorporado con él, bueno, se ha llevado todo el equipo a PSC. Entonces, PSC, supongo que lo conocéis, se llama Supercomputing Center, está situado en en el Campus Nord, en una capilla corregiona y bueno, su característica más importante es que abojan el Mare Nostrum, que está, bueno, precisamente dentro de la capilla, una capilla desacralizada, dicen que es el supercomputador lo más posible del mundo, pero el más bonito del mundo. Bueno, 350 empleados, cuando nos hemos incorporado nosotros, un equipo de unas 20 personas, aumenta un poco ese número y bueno, inicialmente, pues, se dedicaba mucho a Information Technology, luego, y fueron incrementando en áreas de conocimiento y actualmente hay cuatro, muy importantes, Computer Science, Life Science, Science y Computer Applications. Nosotros nos hemos incorporado pues ahora el Science Department, que es el más pequeñito de los cuatro. Nosotros ahora somos 40 personas y los otros departamentos son mucho más grandes, hay más gente trabajando pues con moléculas que con el clima. Y el Science Department lo estructuramos en cuatro unidades, hay gente que estudia composición de la atmósfera, que hace modelización de esto, son los responsables, por ejemplo, de lo que se puede predecir en una ciudad como Madrid hace un par de semanas, ¿no?, que limitaron todo el tráfico de coches por culpa de que había mucha contaminación, ¿no? Pues, ellos trabajan con estos modelos en operacional y pues diariamente hacen, pues, boletines de contaminación de la atmósfera y, bueno, muchas más cosas. Nosotros también hacemos Cloud Non Prediction, es lo que voy a hablar un poco en esta charla sobre IMA. En el G3 hacíamos esto, tenemos una unidad que se llama Climate Forecasting y, bueno, ahora nos hemos incorporado a esta unidad de Science. Yo y Javi, particularmente, estamos en el grupo de informáticos y ayudamos a los científicos, a la gente de estos dos grupos, pues, a correr sus experimentos y a, bueno, facilitar esa cosa para correr en este pepino que es Mariana. Y luego hay otro grupo que se llama Science Services que focalizan más en este tercer punto de aquí, facilitar el progreso y la aplicación en la sociedad. O sea, que esta ciencia que nosotros, que los científicos desarrollan aquí, llegue a aplicaciones de la vida real y que la gente lo entienda, los clientes puedan comprar cosas que tengan que ver con los resultados científicos que esta tendría. ¿No? Pues, calidad del aire, como he dicho, simulación del cambio climático. Ah, mira, se me cortó un poco por aquí abajo. Y un concepto bastante innovador de la predicción estacional. Saber el próximo invierno cómo será o a muchos clientes de, bueno, un sector energético que quiere instalar granjas de aeropenerado les interesa saber a una escala temporal más larga cómo va a ser el viento, por ejemplo, en una determinada reacción del planeta. Este mapa, pues, donde hay más rojo, digamos que va a incrementar la fuerza del aire y, por ejemplo, hay, no sé, hidroba, que sea, porque interesa poner aerogeneradores ahí. Vamos a centrarnos en lo que es el problema climático. como investigamos el clima, bueno, la experimentación no es como en un laboratorio de toda la vida, sino que hay que experimentar con modelos. En particular, uno de nuestros modelos de estrella se llama INSIDER y, bueno, es un modelo que no podemos correr en estos portátiles. Es una cosa bastante cocha. El código fuente son, si te lo descargas, alrededor de 300 megas de código, principalmente en Fortran, que se viene desarrollando desde 1960 por un conglomerado de instituciones de investigación del clima en Europa, particularmente en Ingrid, si eres europeo y hay suecos, holandeses, ingleses, franceses, un montón de gente trabajando en este modelo. Es un modelo de escala global y, por ejemplo, para simular un año de la evolución del clima en el mundo, pues, lleva entre 3 y 18 horas de Wolfstein en un supercomputador como me dios. Y lo de los datos depende mucho de qué variables quiera estudiar en ese momento o en el científico en cuestión. He puesto ahí unos números estimados. Aquí estoy hablando de resolución estándar, resolución alta y ahora estamos yendo hacia muy alta resolución. Entonces, Isierd tiene dos, es lo que se llama un Global Circulation Model y tiene dos componentes principales, el de la atmósfera y el del océano. Y cuando se juntan estos dos componentes se llama Cooper Global Circulation Model y, bueno, a más componentes, pues, más difícil se hace la ejecución de este modelo. Además, bueno, un experimento típico no es una simulación lineal de 10 años que tú pones la fecha inicial de tu simulación o lanzas y esperas a que termine, sino que se realizan varias simulaciones en paralelo desde varias fechas de inicio y para cada fecha de inicio se realizan varias simulaciones que se llaman miembros y eso permite que los resultados científicos sean mucho más robustos. Además, a una previsión de cada, significa que quieren predecir el clima que hará a 10 años vista, pues, cada una de estas simulaciones tiene que alargarse a menos 10 años. Entonces, se ve un poco más o menos en esta figura donde tenemos varias start dates que hacen simulaciones empezando en el pasado porque saben lo que ha pasado en el pasado con las observaciones de los satélites o de las estaciones de medida y de esta forma pueden refinar su modelo. Entonces, todas estas ejecuciones que hacen del pasado le permiten verificar si realmente su modelo está comportándose bien o no. En este caso, para cada año lanzan una simulación el primero de enero y para cada primero de enero realizan cuatro miembros donde el modelo este tiene muchos elementos estocásticos que hacen que las simulaciones pues divierjan y lleguen a un resultado final al cabo de 10 años distinto. Entonces, hacen en sender simulations que hacen medias y cosas y determinan pues tienen varias simulaciones y pueden llegar a conclusiones más robustas. Además, si no era poco realizar toda esta cantidad de simulaciones para un triste experimento no tienen suficiente con la resolución de la grid del planeta. El planeta lo proyectan y hacen una gris, una malla aquí que cada cuadradito puede ser de 100 kilómetros de la resolución estándar o 10 kilómetros de una resolución más alta. Si vamos a muy alta resolución que es lo que pretende este proyecto un proyecto europeo que incluye todos estos partners pues vamos a mucho más falta la solución. Entonces, para un experimento de simulación de esos tan complicados y además queremos implementar la solución todavía es mucho más requisitos de conflicto. esto hace que nos veamos obligados a correr nuestros experimentos no solo en manera nuestra. Nosotros por ser uno de los cuatro departamentos de BSC nos reservan un 5% de la máquina pero con un 5% de la máquina todavía no tenemos suficiente para correr todos los experimentos que necesitamos para mejorar nuestros modelos. Entonces, existen programas a nivel español la RETS que es la red española de supercomputación una red similar a nivel europeo donde se juntan los distintos centros de supercomputación de Europa y ofrecen horas de computación a los proyectos científicos que los ganan es decir a la competición y quien te escribe el proyecto más guapo pues se lleva a los de caldo y hasta nos hemos visto obligados a ir a cruzar el charco y pedir a la computación a programas similares en Estados Unidos. Entonces, nuestro pequeño supercomputador es bonito pero necesitamos más tiempo. ¿Qué pasa cuando queremos hacer experimentos en otras máquinas? Que nos encontramos con una diversidad de miembros que al científico se le abruma cada vez que quieren lanzar un experimento en una máquina se encuentran que hay un scheduler distinto que tienen que poner en sus scripts unos parámetros distintos además los centros de supercomputación tienen unas reglas de acceso distintas con unas tienes que acceder con un querredo token con otras simplemente con una clave RSA tienes suficiente además dentro de los supercomputadores una vez estás dentro no te dejan salir al exterior no te dejan instalar lo que quieras cada cosa que quieres instalar tienes que pasar por una auditoría de seguridad total que es como un caos además cada supercomputador tiene montado un sistema de almacenamiento distinto y cuando tú haces las simulaciones quieres recoger los datos y tienes que hacerlo con un sistema distinto para cada supercomputador pues para todo ello pues nosotros ya en IC3 desarrollamos AutoSummit que empezó siendo un un script en Perl como supongo muchos softwares que existen ahora y ya bien se le dio la generidad de convertirlo a Python y aplicarle pues algunos conceptos de orientado a objeto ¿no? ¿Qué pretendemos con AutoSummit? pretendemos por un experimento como ese que os he presentado varias simulaciones en una sola porque si te imaginas que quieres hacer 10 start dates con 5 miembros cada uno son 50 simulaciones que si cada una la tienes que lanzar individualmente y monitorizarla pues es un poco un dolor de cabeza queremos evitarle al científico que lanza los experimentos el dolor de cabeza con las máquinas y los esquemas por eso pretendemos que AutoSummit haga una gestión diferente de eso además queremos que los resultados de cada simulación se postprocesen y se transfieran automáticamente a nuestro storage del centro de investigación queremos que cualquier experimento que hemos hecho seamos capaces de reproducirlo en el futuro no es no es gratuito esto es decir cuando tú presentas un paper con unos resultados y te has hecho una serie de experimentos un supervisor te puede pedir que que lo es que ha utilizado y que sea capaz de reproducirlo entonces para eso necesitamos reproducibilidad entonces hemos añadido a otros cosas que nos permiten reproducir experimentos y que bueno esto ya que estamos también que si falla una de nuestras simulaciones la podemos reglanzar y que no esté pues el usuario cada dos por tres teniendo que monitorizar y ver que pasa con sus experimentos sino que autosanitar algunas cosas por delante de la falla y ya que estamos pues recogiendo algunas estadísticas para ver como progresan nuestros experimentos más o menos un concepto de lo que sería autosanit es esto tenemos un manager de experimentos que se conecta a repositorios git o repositorios svn para descargarse el código del modelo y los scripts que queremos ejecutar bueno si no tenemos control de versiones directamente a una carpeta una vez que hemos creado este experimento se documentan cosas en una base de datos para tener una buena traza de todo lo que vamos haciendo y se construye un workflow para el experimento he dicho que habría tareas de simulación muchas tareas de simulación habría tareas de postproceso de los resultados de la simulación y habría tareas de descarga de los resultados a nuestros storage y luego hay el que se encarga de la submisión de las tareas a los distintos supercomputadores con los cuales podemos trabajar con autosentro bueno esto es más o menos las ventajas que nos da cada uno de estos componentes el submeter tiene el file tolerancia si un job ha fallado volverlo a lanzar aquí gestionamos los recursos en el workflow definimos qué tareas tienen que ir a qué supercomputador o a qué fatnote o a qué workstation el experimento el experimento está completamente automatizado por autosami tenemos versatilidad podemos correr no sólo el modelo que os he introducido y siers sino otros modelos y bueno esto que es muy importante para recoger información de todo lo que hemos ido haciendo durante el proceso de nuestros experimentos qué capacidades de python utilizamos distintas librerías por ejemplo para nuestro workflow utilizamos para plotear nuestro workflow utilizamos pydot hacemos distintos trots con matplot también el submiter está basado en paramico que es una librería de ssh y para tener documentos ahora mismo es muy simple tenemos una SQLite y un web frontend igual la gestión de las máquinas como tenemos una serie de impedimentos de los distintos centros de supercomputación es decir que no podemos salir del exterior desde dentro y que no podemos instalar todo lo que queremos porque tiene que pasar unas auditorías de seguridad muy fuerte pues Autosamit lo hace con conexiones remotas mediante paramico ssh y nos nos valemos del polio existen otros softwares que utilizan la librería Pyro pero en el caso por ejemplo de Marenostrum no nos permite instalar Pyro no podemos lanzar un job dejar que vaya corriendo y cuando termine que nos devuelva un mensaje a nuestros ordenadores porque está capaz otros otros métodos que se utiliza en el centro europeo un centro que está en Londres y que tienen un supercomputador también muy bueno y utilizan un método distinto entonces para cada máquina distinta tenemos que generar un script distinto para eso tenemos unos templates que desarrollan los usuarios y Autosummit cuando construye su workflow apuntamos estos templates que añade dos fragmentos de código usados para cada máquina en particular y sustituye variables dependientes de la configuración el gestor de máquinas este comprueba el estado en el scheduler ahora mismo podemos comprobar estados en un scheduler LSF en un PBS en el G me dejo alguno más pero Autosummit hace un double check y para cada tarea genera un fichero completed el script que si no existe ese completed no damos la tarea por terminada ahora estamos mirando un stack que se llama SAGAS Simple API for Quick Applications que no solo tiene estos schedulers sino que permite trabajar en grid y en cloud que al principio a nosotros no nos interesa pero bueno si utilizamos una librería basada en estándares mucho mejor bueno lo que he dicho el gestor de Workforce intenta los jobs que fallan estos jobs pueden ejecutarse en máquinas distintas y permite correr fragmentos de una simulación en cualquier momento de todos los start dates o todos los miembros si queremos únicamente recorrer uno con distintos outputs pues autosumir nos lo permite hacer el grafo de una simulación típica con sus dependencias se parece a esto bueno aquí he puesto uno muy simplificado con solamente dos miembros estos dos árboles son cada uno un miembro inicialmente tenemos jobs que se corren en local para hacer una para transferir nuestro código fuente del modelo a supercomputador luego hay un job que se corre para compilar el modelo y para cada uno de los miembros tenemos una tarea de inicialización y luego vamos encadenando simulaciones como he dicho son simulaciones que suelen tardar unos diez años y los particionamos en chunks aquí tenemos la simulación número uno que corresponde a cuatro meses creo en este caso y aquí tenemos la siguiente simulación y vamos haciendo de cuatro y cuando termina la simulación voy a utilizar un post procesado y un job de cleaning porque como os he dicho una simulación produce una cantidad muy vasta de datos que no pueden permanecer en los discos del supercomputador y tenemos que irlo vaciando porque tenemos unas cuotas luego en colorines vemos a cada momento el estado del experimento en amarillo los que se han completado en rojo los que habrían fallado y aquí tenemos otro y otro corriendo lo que hay detrás de ese grafo es esto una job list donde están las dependencias entre padres y hijos y hasta que los padres no se han completado no lanza los hijos y en esta job list corresponde a esto la job list tenemos varias máquinas asociadas y para cada máquina tenemos unos métodos distintos por ejemplo para cancelar un job en Mare Nostrum sería M&E cancel y para cancelar un job en Itaca que es un pequeño cluster y T3 pues no creo que es un fuller más o menos este es el concepto que hemos desarrollado detrás de Autosami y además bueno la gestión de la configuración esto es muy importante para guardar traza de cómo se ha pensado un experimento qué parámetros del modelo hemos alterado y cuáles no todo esto se almacena actualmente en ficheros la idea es ir a una base de datos pero bueno todavía está en proyecto cada proyecto puede añadir un fichero de configuración propio para variables que necesiten sustentos es decir ya hemos dicho que los usuarios se desarrollan sus propios tempest para cada job de simulación y con este sistema pues puede parametrizar toda su ejecución en un único fichero y todo queda guardado para poder reproducir ese experimento además como trabajamos normalmente con un git todo esto va con los commits lo metemos en un repositorio común y cualquier usuario puede ejecutar el experimento de otros usuarios la idea más o menos es muy simple es una autosummit actualmente es command line interface la idea también es desarrollar un portal un portal web con un framework museo Django o una cosa así y hacerlo todo con clicks pero los científicos les gusta mucho trabajar en minial comando y de momento es la estrella esta autosummit expaid genera un árbol de directorios para un experimento donde se guardan unas configuraciones la serialización de la job list en un picker los distintos plots de monitorización y ficheros temporales con los computables de las distintas tareas para ficheros de configuración hemos tratado que sea bastante simple que tengamos parámetros de configuración de autosummit tipo cuantos rebrayas queremos hacer de un job cual es el intervalo de polling que queremos etc en el experiment definimos como de largo es el experimento cuantas start dates cuantos miembros que tamaño de chan queremos y definimos cual es el origen de nuestros de nuestros fuentes si son de un git si son de un sdl o de un pad luego en el job list definimos el workflow y pues para cada tarea determinamos las dependencias padre-hijo y añadimos varias variables como cuantos procesadores necesitamos para ese job en concreto que worklog va a tener y bueno obviamente en que plataforma se va a correr aquí no se ve este es el que define las plataformas para cada plataforma tenemos también un pequeño fichero de configuración pues con los datos del usuario del login y que clave se va a utilizar que proyectos va a estar utilizando a que colas del supercomputado va a lanzar los jobs etcétera y luego variables dependientes del proyecto dependiendo de las configuraciones que queramos hacer en el modelo ahí hay una larga lista de variables para experimentos y finalmente después del CRE que hacemos el RAN y ya esto se encarga Autosummit de ir monitorizando todo el experimento y al final si queremos podemos ver que ha ido pasando los distintos jobs de nuestro experimento vemos aquí en las barras verdes que más o menos todos han tardado unas 4 horas y las barras rojas son el tiempo que hemos estado en cola pues supongo que este día de aquí habría mucha gente ejecutando en Mare Nostrum y se tuvo que esperar un buen rato en la cola de este job uy que pasó vale hay algunos comandos más y todo esto pero lo podéis consultar en la documentación últimamente hemos hecho esfuerzos para que Autosummit se pueda ejecutar con cualquier tipo de modelo no solo los modelos climáticos sino también los de composición del aire y hasta se podría generalizar para trabajar con otros modelos en otros ámbitos también hemos generado el paquete y el trabajo futuro pues queremos mejorar nuestro workflow controller hasta ahora podemos definir experimentos con dependencias padre-hijo pero queremos aprovecharnos de unas capacidades que tiene un software que tiene en el centro europeo que permite pues agrupar los jobs en familias tiene para lanzar triggers y bueno una serie de cosas que son muy apropiadas y que además nos lo ponen fácil porque han desarrollado una Python API y otra cosa es la documentación de estos experimentos no solo meterla en nuestra humilde base de datos SQLite sino conectarnos también a otros que tienen una Python API que tienen un portal de documentación de experimentos de Earth Science es Earth Science Doc es un proyecto europeo donde se se documentan todos estos experimentos y la idea del submitter también es modificar el que tenemos que es handmade y utilizar Saga y bueno ahora mismo estamos en el 3.1 hemos trabajado en implementar Saga en el 3.2 todavía no hemos hecho la release el siguiente paso será trabajar en el workflow controller para permitir utilizar el de EasyFlow o si el usuario quiere utilizar el de toda la vida pues desagradar de una forma que sea un plugin que puedas elegir cual de ellos y también mejorar el project controller con las interfaces con Git y y finalmente esto de trabajar con el proyecto para documentar proyectos no solo de ECEAS sino de otros modelos el código está aquí en un bitlab y bueno hay esto es muy importante tenemos una plaza abierta para un desarrollador junior que trabajaría en esto en el roadmap que os he presentado cualquiera que quiera aplicar aquí está el link o en la página del BSC en vacancies ahí lo tenéis y ya está muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.